Venas varices. Las varices o venas varicosas son dilataciones de las venas por una acumulación de sangre. Esta acumulación se debe a la debilidad de las paredes y válvulas de las venas que hace que se dilaten y ensanchen fácilmente cuando una persona permanece de pie mucho tiempo. Se da con mayor frecuencia en las mujeres y se producen habitualmente en las piernas, aunque pueden aparecer también en el esófago, en el ano o testículos. Causas. Como decíamos, las varices son consecuencia de un problema en las válvulas de las venas. Seremos más exactos. Los seres humanos estamos en posición erguida, por lo tanto las venas transportan la sangre sin oxígeno hasta el corazón por donde tiene que pasar para redistribuirse. Esto hace que el cuerpo tenga que subir la sangre desde las distintas partes del cuerpo hasta el corazón. Para que pueda ascender y no se devuelva por efecto de la gravedad, las venas tienen unas válvulas que lo evitan. Si estas válvulas se ven afectadas, la sangre puede acumularse en las venas dilatándolas. Por este motivo, la zona de las piernas es la que se ve afectada con mayor frecuencia. Tipos. Las varices las podemos clasificar en cuatro grados. Conforme vamos subiendo de grado, aumenta la gravedad del padecimiento. Comienza siendo una afección más de tipo estético, pudiendo llegar a ser un grave problema de salud. El grado o tipo 1 son las más leves. También son denominadas arañas vasculares. Algunas veces no se aprecian a simple vista. Este tipo afecta a un nivel superficial y por lo general no resultan en un mayor problema de salud. Pueden provocar cansancio y pesades en las piernas, pero solo en determinados casos. Ya las varices de grado 2 son más visibles que las anteriores y constituyen un mayor problema de salud. Además de esto, se puede empezar a sentir en mayor medida dolor, pesadez, cansancio, calambres y hormigueo en las piernas. Las varices de grado 3 son, como hemos dicho, más graves. La hinchazón de las venas es mayor y viene acompañado de un mayor dolor y edemas. Las válvulas de las venas presentan un fallo más acusado. En último lugar, con las varices de grado 4 ya pueden aparecer incluso úlceras. En la misma línea que los tipos anteriores se padecen dolores e hinchazón. El problema de salud es mucho mayor, pudiendo incluso llegar a ocasionar la muerte. Los factores de riesgo que pueden propiciar la aparición de las varices son la genética. El sexo. Las mujeres son más propensas a padecerlas. El embarazo. Las varices están provocadas por los cambios hormonales, presión del útero y aumento de peso. La edad. A medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo. La obesidad. Duplica el riesgo de padecer varices. Con el sobrepeso aumenta la demanda de sangre a la vez que se ejerce una mayor presión en las piernas. También hay determinados trabajos que exigen estar de pie durante mucho tiempo. Esto provoca una mayor sobrecarga en las piernas que hace que el sistema de retorno sanguíneo tenga mayor trabajo. Tal y como hemos indicado, en los tipos de varices los síntomas de las mismas incluyen pesadez, cansancio, dolor, hinchazón, calambres, sensación de hormigueo y de calor en las piernas. Esto sucede en mayor o menor medida según el grado del padecimiento. Por último, aunque no exista un tratamiento exclusivo de prevención de las varices, puede retrasarse su aparición o evitar su avance a través del ejercicio, especialmente caminar, el uso de ropa holgada para no dificultar la circulación, evitar estar de pie durante periodos muy prolongados, hacer masajes en las piernas y evitar el sobrepeso. Gracias.